Música para el área rompió el balón para afuera el centro pasó, pasó, pasó ¡Adiós! María otra vez salido por Alexis Magal es un partido de once no va a buscar a cumplir pasó Nico allá pasó un tanguía fin comiendo María tocó para Leo ¡Vean el Messi! ¡Gracias! ¡Vean el Messi! ¡Ya está! ¡Gracias! Cuidado ¿Eso es mi merca? ¿Te vas a tocar? En el piso recién le coja la pierca en el piso recién le coja la pierca ¿No te parece mal cuando se te pierda? Yo te quiero ver No te quiero ver Ahí está Había que le iban a romper a la mesa No era tuve Está llorando por ti para rolando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Misci! ¡Misci! ¡Bocados! ¡Cuartos! ¡Cenis! ¡Y también al final! ¡Y este es el último baile! ¡La rutina de lo extraordinario! ¡Vamos! ¡En cada pelota! ¡Vamos! 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 ¡Adiós ¡Adiós! ¿Qué pasa a치? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué lindo, Macalice! 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 ¡Qué deporte de mierda a veces este! ¡A seguir, a seguir! ¡Qué lindo, Macalice! 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 ¡Bien! 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 Perú 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 4,7,7 10 3,8 3,8 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 8,5 8,5 9,5 10,5 6,5 10,5 8,5 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5 11,5 12,5 hay que ver si entró ¡Vamos! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, pues... ¡Vamos! ¡Vamos, güey! Le viene por abajo A ver, a ver, a ver ¡A ver! ¡Venga, adentro, güey! ¡Venga, adentro! ¡Venga, adentro... ¡Venga! ¡Venga, adentro, güey! ¡Vamos! ¡A dentro del mensaje! ¡Se lo pone! ¡Se lo pone! ¡Se lo pone! ¡Voy, no! ¡Voy, no! ¡Miguelos a la lectura de tapa! ¡No voy a atapar! ¡No voy a atapar! ¡Ya sale con para allá! ¡Voy a la tía, ya mío! ¡Voy a la tía, joven! ¡Voy, no! ¡Voy, no! ¡No voy a atapar! ¡Vale, hermano! ¡Vale, hermano! ¡Ese pie es la tía! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!